La Procuraduría General de la República en Jalisco informó y que inició tres carpetas de investigación contra quién o quiénes resulten responsables por el delito contra la salud, tras el hallazgo de seis plantillos de marihuana con 139.000 matas del enervante. Indicó que con motivo del operativo Titán Escudo elementos de la Fuerza Única Regional y Policía Federal hicieron del conocimiento al fiscal de la federación, que al realizar diversos recorridos de vigilancia en las inmediaciones de las comunidades Vostelo-Talistaca, el Carrizal y predio El Durazno, pertenecientes a los municipios de Ostotipaquillo y Tecolotlán, localizaron los plantillos antes referidos. Señaló que en estos terrenos, las autoridades destruyeron por medio de incineración 139.000 plantas de marihuana de entre un metro y dos metros cuarenta centímetros de altura, en una superficie aproximada de 22.500 metros cuadrados. Sobrayó que se recabaron muestras representativas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de las carpetas de investigación correspondientes para resolver con forma derecho.